Hoy te has pasado por mi mente Últimamente me pasa siempre Pasa el tiempo pero no te olvido No sé qué hizo cupido Me obsesiono contigo Hoy salí a tu madre a olvidarme de ti Tanta mala suerte te vi por ahí Aunque cuesta aceptar que yo ya te perdí De este amor no me va a arrepentir Hoy salí a tu madre a olvidarme de ti Tanta mala suerte te vi por ahí La materia suerte nunca me la aprendí Te di todo de mi mala ir Siento que se está muriendo Una parte de mi cuerpo, mi cora Yo me bajo ahora Cuando te des cuenta no me llores Ni me llames Pues ya no estás en mi planeta Ando rota pero ahora Vas a ver que te equivocas Hoy salí a tu madre a olvidarme de ti Tanta mala suerte te vi por ahí Y aunque cuesta aceptar que yo ya te perdí De este amor no me va a arrepentir Hoy salí a tu madre a olvidarme de ti Tanta mala suerte te vi por ahí Y la materia a soltar nunca me la aprendí Y la materia a soltar nunca me la aprendí Te di todo de mi mala ir Hoy te has pasado por mi mente Últimamente me pasa siempre Pasa el tiempo pero no te olvido No sé que no sé No sé qué hizo cumplir No sé qué hizo cumplir Me obsesiono contigo DJ Alex De floreta pa'l mundo Yoガal ¡Gracias por ver! predominate Yo Gracias por ver el video.